¿Qué color eliges? ¿Rojo, morado o verde? Elijo morado. Hola Gustavo. Buenas. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tal te va la vida? Bien, bien. ¿Qué tal ahora en plena campaña? Pues bueno, nervioso, no sé, ocupado, bien, contento. ¿La política es algo nuevo para ti? Para mí es algo nuevo, sí. Bueno, la política, lo que decíamos, hay muchas maneras de hacer política, pero ahora que hablamos de la política institucional, la profesional, la asalariada, ¿esa política es nueva para ti? Esta es nueva para mí, sí. Yo no había militado en ningún partido político antes, tampoco había militado en movimientos sociales. Yo llegué a Podemos de una forma tangencial, por mi suegro, que sí fue de los que comenzó con Podemos en Vitoria, y cada vez que me hablaba me gustaba mucho. La verdad es que se veía un montón de pasión. Yo también le replicaba estas conversaciones de cocina y, bueno, pues como estaba en un momento de cambio también de mi vida, pues no podía participar de verdad en la formación. Después, cuando tuve más tiempo y estuve más estable en la vida, pues ya me acerqué a Podemos para ayudar en lo que fuera y poco a poco uno se va metiendo y acaba aquí. Se va metiendo, se va comprometiendo, comprometiendo y cuando uno presta su tiempo y está donde tiene que estar, pues al final acaba estando en las listas del Parlamento Vasco. Sí, creo que el compromiso también viene antes. Uno quiere, pero muchas veces no puede o no sabe cómo. Pues en este caso, igual Podemos me ha dado la oportunidad de, yo quería, o sea, siempre tienes la iniciativa, ¿no? O sea, de, joder, ves las injusticias y te chocan. Te duelen. Te duelen, eso es, te duelen. Y esta vez, pues Podemos a mí me ha dado la oportunidad de poder participar de la vida social vasca, en este caso. Pues sí, de una forma activa y contento, muy contento por eso. ¿Y tienes ilusión de ir al Parlamento Vasco? Sí, tengo ilusión. O sea, creo que puede ser una experiencia maravillosa, muy gratificante. Sí, sí, sí. Supongo que vértigo también, ¿no? Vértigo, claro, eso es, vértigo, miedo. Pero creo que también como cuando comienzas cualquier otro proyecto. O sea, yo en mi vida he comenzado varias veces. Hay gente, mi madre sola ha tenido un trabajo en su vida. Yo, por suerte y por desgracia, pues he tenido que hacer cambios. En todos esos cambios siempre tiene el mismo miedo, el mismo vértigo y la misma ilusión y valentía. Pues con esas mismas fuerzas me presento aquí, o sea, con la misma ilusión y los mismos miedos. Poco a poco vas aprendiendo y unas cosas se imponen y otras se van. O sea, espero que... Sí, sí, porque es lo que tú dices, tu trayectoria profesional es rica, fecunda y variada. Variada. Es variada, sí. Sí, un poco variada, sí. Creo que yo podría hablar contigo de arte, podría hablar contigo de sanidad y podría hablar contigo de sexo. Sí, son... ¿Abordamos cada uno? Abordar, abordar tranquilamente, sí, me gusta. ¿Qué es lo de arte? ¿Qué tienes? ¿Qué te une con el arte? ¿Por qué estás cercano? El arte me ha dado todo lo que quiero y lo que más quiero en la vida. Es tu pasión. Mi pasión. O sea, es lo que hubiera deseado poder hacer. Es lo que te emociona. Es que me emociona, sí es cierto, me emociona. Soy un tío muy emotivo. Lloro fácilmente. Eso no quiere decir... Bueno, lloro, lo que pasa es que yo... Y luego también soy muy guerrero. Y con el arte me pasa lo mismo. O sea, yo llego a los museos, a las salas y se me erizan los pelos. O sea, me apasiona. O sea, es un mundo muy cerrado, es un mundo pequeño, pocas salidas. Esto ya te lo van diciendo. Te lo dice todo el mundo, pero no les haces caso. Tú sigues con tu pasión. Pero llega un momento en que tienes que... Te has formado en arte. Sí, yo soy formado en arte, hice historia del arte. Y luego me especialicé en museología. Pues bueno, ahí conocí a mi pareja, con la que seguimos hablando de estas cosas. Seguimos disfrutando mucho, pero de otra forma, de otra manera, sí. ¿Y tú pintas? ¿Algún arte no la practicas? ¿Tú la observas? Yo desde lejos, eso es. Yo lo miro y lo hablo. Eso es, lo miro y lo hablo. Que es a lo que llego. O sea, que el arte es tu pasión. ¿Y de la sanidad? La sanidad es mi modo de vida ahora. O sea, soy técnico de rayos. Es una salida en la cual hay que opositar. Pues ya sabemos el camino que hay que ser, que hay que seguir para trabajar en el técnico de rayos. Es muy bonito. La verdad es que jamás me hubiera imaginado, jamás de los jamases, me hubiera imaginado que hubiera caído yo en sanidad. Me gusta mucho. He conocido gente maravillosa que ha estado al pie del cañón estos días. Increíble. Lo han dado todo y más. Y ese modo de vida ahora mismo es el modo de vida por el cual... ¿A ti te ha tocado trabajar durante la pandemia? Me ha tocado trabajar, sí. Bueno, yo estoy desactivado por el cuidado de mis niños. Aquí, aquí, a Garvin y... Esa es otra. Esa vamos a ponerle como la cuarta pata. La cuarta pata, vale. Luego hablamos de... Me ha tocado trabajar. Trabajé muy poquito. Bueno, estoy desactivado. Me llamaron para una sustitución de una semanita y algo. Y he vivido esa parte. He vivido la parte de confinamiento y he vivido la parte de la sanidad. La parte de la sanidad es muy dura porque lo que antes era rutinario, ahora todo se complica. Hay mucho más trabajo y es duro. Así que tenemos un gran reto político en el ámbito de la sanidad. Una sanidad con un 40% de interinidad no es factible. Hay que aflojar esos puestos. Algo chirría, ¿verdad? Algo chirría, sí. 40% de interinidad no es normal. No, porque todos los que estás trabajando o tienen 55 años para arriba y son fijos, el resto es gente joven que es interina. Y sabes que tienes que trabajar. Además, como ya se ha asumido esa interinidad de una forma bastante rutinaria, en el cual de no, hasta que no tengas 12 años de experiencia de interinidad, no te presentes a oposiciones que no lo vas a conseguir. Es como, ve, no puede ser. O sea, si en vez de sacar dos plazas, sacan las 20 que hacen falta, pues todo el mundo estará más estable y podrá rehacer su vida. Y la gente joven no tendrá que esperar a tener 40 años para poder tener su hijo, para poder pedirle hipoteca o para lo que quiera hacer en su vida. O sea, que es una cuestión de posibilitar también el desarrollo de una vida personal, pero seguro que también repercute en la calidad del servicio de alguna manera. Es decir, que la alta tasa de interinidad... Sí, por ejemplo, a mí me repercutió. Con la pandemia se ha comprado mucho material y entre el material que se ha comprado son los rayos X portátiles digitales. Hemos pasado de unas antigüallas que tenían, no sé, 30 años, a unos nuevos aparatos que están muy bien, pero a mí me tocó llevarlo. Claro, yo llego nuevo, aparato nuevo, yo no uso ese aparato, porque lo que voy a hacer es radiar al enfermo, la placa va a salir mal, me cojo el viejo, donde me encuentro seguro y sé que lo voy a manejar bien. Si estamos todo el rato cambiando a las personas de sitio, pues evidentemente la calidad del servicio no es mala, pero no es la óptima. Las personas que llevan mucho tiempo te enseñan mucho. Pues efectivamente, ojalá podamos cambiar las cosas, ojalá lleguemos al gobierno y tengamos la capacidad de cambiar todo esto. Cambiar esa parte, sí. ¿Pasión, profesión y el sexo? Pues no sé, una cosa te lleva a la otra. Bueno, sexo, quiero decir, bueno, a ver, vamos a ver, ahora me lo cuentas, pero eso es un proyecto empresarial. Es un proyecto empresarial. Sí, sí, sí. Cuenta, cuenta. Bueno, pues no sé, en esta vida hay que avanzar o morir, pues yo avanzo. Y bueno, como un modo de vida, pues una tienda, un sex shop, que no era un sex shop, o sea, que es mentira. Lo decimos así porque, joder, para que la gente se haga un marco visual de lo que podía ser aquello. Eso era una tienda, una tienda erótica, pero no había pornografía por ningún lado. Era una tienda enfocada hacia las mujeres, para mujeres, o sea, bastante cosas de chico, pero todo era para mujeres. Le sería más o menos erótica. Y luego, pues, juguetes sexuales, que ahora están tan de moda, pues hace 10, 2010, hace ya 10 años de esto. Pues imagínate, no era algo desconocido, pero sí había que explicar, era difícil, yo qué sé. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Ahora está muy de moda. Ahora está de moda. Entras en internet y es como, vamos, están todas partes. Pero sí, hace 10 años era un poquito más... Ahora se hacen chistes. Eso es, pero entonces, más especial. Eso es, había mucho chistes. O sea, que eres un experto. Soy un experto, soy un experto en cosas. En cosas, en lubricantes, en geles, lentería, eso es, en la preparación. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve del 2010 al 2015. Bueno, aguantamos, sí, aguantamos un... Bien, aguantamos, ya podíamos haber seguido, ¿eh? Pero cuando ves que la competencia, la competencia de internet y competencia que es bestial, o sea, el pequeño comercio está luchando, no es un David contra Goliat, o sea, tú eres David el gnomo y Goliat es un gigante de piedra, o sea, porque yo lo explico así, o sea, tú no estás compitiendo contra personas, estás compitiendo contra máquinas, inteligencia artificial, robots de venta. Es que es mucho más complicado de lo que la gente se cree, por eso, cuando estamos con el pequeño comercio, estuvimos en Gastisdenda hace poquito, claro, y ellos te explican sus proyectos, joder, esos hay que valorarlos, hay que ponderarlos, hay que darles las ayudas que necesiten, porque mantienen luego la calle viva. Bueno, hemos visto cómo son las calles muertas y da vergüenza. Pues sí, otra reivindicación, que nace de tu experiencia vital, ¿verdad? Sí, eso es, claro, mis experiencias vitales son lo que me hacen como soy y por las que lucho, o sea, si creo que hay una injusticia, y hay una injusticia con el pequeño comercio, pues hay que ponderarlo, hay que luchar por esa injusticia. Claro que sí, y bueno, lo habíamos dicho como cuarta pata, pero además es que tú eres padre también, y ahí supongo que ahí te viene otro de tus elementos de lucha que quieres también trasladar a la acción política. Pues... Tienes dos hijos, pequeñitos. Muy pequeñitos, bueno, cuatro años, ese ya no es tan pequeño, y un año y poco, y un año y seis meses tiene mi niña. Pues sí, yo, bueno, en casa, digamos que yo me he quedado más en casa, y mi pareja, pues es la que va a trabajar, así que vivo la parte de los cuidados, digamos, desde una perspectiva un poco diferente, diferente seguro. Bueno, activa, ¿no? Sí, activa, eso es, a mí es a quien me toca vestirles, llevarles al cole, claro, y toda esta crisis de cuidados, pues a mí también me ha resultado muy dolorosa, porque es a mí a quien me le ha tocado estar los tres meses en casa, cuidando de los niños, y pues eso, haciendo que no se aburran y que prosperen y todas estas cosas. Y planificando todo. Y planificando la casa. Porque te ocupas también de las compras, de la logística doméstica. Sí, bueno, en esas partes nos complementamos bastante. La que no nos complementamos tanto es en la del cuidado de los nenes a la hora de llevarlos, de traerlos, de estar con ellos. Porque es, digamos, la que, la horrescola es la que nos ayuda, o de castola. Eso es, o sea, al faltar esa pata de bienestar en nuestro caso, es, uno se queda y no puede ir a trabajar en este caso, que es la parte que me ha tocado a mí. Podría haber estado ayudando a mis compañeras en Chagorricho o en Santiago, pues no, pues me ha tocado estar en casa. Y si no, pues tiras de la red familiar, o sea, abuelos, abuelos y abuelos. Lo de siempre, ¿no? Que hemos, que ha salido en otras entrevistas también, la red familiar. ¿Y qué hacen los que no tienen red familiar? Bueno, incluso teniendo, o sea, no es justo tampoco. No es justo, no es justo para nada, o sea, para nada. O sea, tiras de ellos por necesidad. Sí. No porque, o sea, no porque... Y como hay amor, pues como hay amor, pues se da. Pero no es justo y es un estado de bienestar que está mantenido por abuelos, o sea, al menos en mi caso. O sea, si no estuvieran mis abuelos, no sé muy bien ni cómo me podría solucionar la vida para estar hoy aquí charlando contigo. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, es que es esa, tienes que, o te lo da la institución pública o te da la familia, porque no puedes hacerlo de otra manera. Otro reto importantísimo. Muy importante, muy importante, sí, sí. Y cuando Gustavo no trabaja, no crea o no hace rayos, ¿qué hace Gustavo? Pues soy muy casero, soy bastante doméstico. A mí sí me gusta cocinar. ¿Ah, sí? A mí y a Garbiñe nos gusta cocinar. Pues te cuento un plan de vacaciones. Que los niños se vayan con los abuelos y nos quedamos en casa haciendo comiditas y no tenemos que ir a París o a Londres tranquilamente, ¿eh? Sí, sí. Vamos al súper y compramos todas esas cosas raras que nunca usas. Así, ¿eh? Yo la verdad es que he visto fotos, alguna foto de pasteles que hacéis de cumpleaños, elaboradísimos, se nota que sois artistas y cocinitas. Y cocinitas, nos gusta mucho. Entonces, unos cocinitas artistas dan mucho de sí. Sí. ¿Más repostería o de comer? Garbiñe y repostería. ¿La tuya es la repostería? Sí. O sea, y bien, nos gusta mucho. O sea, no sé, vemos vídeos, estas cosas que ves. Yo soy más de comer, o sea, que tú me haces los pasteles y yo... Tranquilamente, porque disfrutas también viendo mucho a los otros, o sea, agradecer lo que tú haces. Claro. Es un quick pro quo, ahí yo te doy y tú me das la parte de disfrutar. Claro, siempre, es un producto creativo también, supongo, y cada vez que tú creas algo, poder compartirlo y que los demás lo disfruten es una satisfacción enorme. Loco. Lo comentaba también, ¿verdad?, con otros, como cuando cantas, te gusta cantar enormemente, pero pensar que tú puedes dar esa canción y que alguien la disfrute, te llena de satisfacción. Pues es la misma satisfacción, o sea, la verdad es que haces una chorrada y que te lo agradezcan, así como, qué rico, no sé qué, y dices, pero sí es una chorrada. Ya, pero... Está bien, la disfrutas. Ah, muy bien, qué bien, Gustavo. El 12 tenemos elecciones. ¿Qué esperas tú ahí de esas elecciones? ¿Y qué dirías del tripartito? ¿Que sí se puede? Sí se puede. ¿O que es ciencia ficción? Sí se puede, estoy seguro que se puede. No es ningún anacronismo, todo lo contrario. O sea, anacronismo es la continuidad, la continuidad basada en los viejos proyectos, que está bien claro que funcionan solo para unos pocos y al resto nos dejan tirados. Es un proyecto súper ilusionante, o sea, yo desde que lo oí a cómo se está materializando, me parece que es imprescindible. Sé que no es fácil, no es fácil, evidentemente hay mochilas, todo el mundo tiene las suyas, pero creo que es la solución a muchos problemas y sí se puede. Claro que sí, tampoco es fácil criar a nuestros hijos, no es fácil trabajar, no es fácil dar rienda suelta a nuestras vocaciones, pero lo hacemos porque es posible y porque queremos hacerlo.